A Jesús lo critica porque cura en sábado, pero dice el Evangelio que la gente se alegraba por las maravillas que hacía. Lo criticaban aquellos que se creían sabios, aquellos que se creían con autoridad, pero la gente sencilla se alegraba. ¿Cuánta sencillez hace falta en nuestro corazón para alegrarnos con lo que Dios hace en nuestras vidas y en las vidas de los demás? Solamente en el amor, solamente en la sencillez podemos encontrar alegría. No dejemos que las razones aparentemente muy maduras nos quiten la paz, sino que la sencillez siempre nos regale esa paz que tendrá como fruto la alegría. Soy el Paradolfo, recen por mí y ahora soy por ustedes. Bendiciones.